¡Suscríbete! La energía que nos brinda bienestar La energía de nuestra gente Hola amigos de Nuestra Gente, la empresa de energía del Quindío les da la bienvenida a su informativo Mi nombre es Sara Zuluaga y gracias por permitirnos cada 8 días estar en sus hogares En días pasados se celebró el día de la afrodescendencia colombiana En este evento se presentó la cátedra sobre afrocolombianidad Todo esto se traduce a que nuestros jóvenes de todas las instituciones del Quindío Tengan la oportunidad de formarse con cultura y conocimiento acerca de nuestra herencia afro Las comunidades afrodescendientes de nuestra región llegan en condiciones de bajo acceso a los recursos económicos Esto limita en gran medida obtener buenas condiciones de salud, de vivienda Nosotros desde la mesa de investigación estamos desarrollando estrategias metodológicas para la sensibilización a nivel escolar De tal manera que todos nos consideremos que somos uno y luchemos por el bien común La Secretaría de Educación Municipal ha hecho entrega a directivos y docentes de una propuesta curricular Para desarrollar la cátedra de estudios afrocolombianos desde preescolar hasta grado 11 Es una cátedra que estábamos en deuda con esta comunidad Es la oportunidad que tenemos desde las aulas de clase de reconocer la diversidad cultural que tiene este país Y que es evidente en todo el territorio nacional Partiendo del área de ciencias sociales se busca que haya una transversalidad en todas las diferentes asignaturas Y que apunten hacia el estudio de la etnia, de la afrocolombianidad El preámbulo de estos estudios se da en 1977 Cuando un grupo de connotados negros Hablan sobre el reconocimiento que era necesario hacer A los aportes culturales que habían hecho los afrocolombianos Y se materializa en 1991 con la constitución Que declara a Colombia como un país plurietnico y multicultural La cátedra lo que pretende es desarrollar a través de todas las áreas del conocimiento Acciones que permitan visibilizar todos los aportes que la comunidad afro ha hecho en el país En temas de tecnología, de lenguaje y literatura, de ciencias sociales De religión, de ciencias naturales, de matemáticas En esta revista está plasmado todo el trabajo que se hizo con la comunidad educativa y grupo de profesores Es bueno recordar que hoy en el lanzamiento de esta cartilla Que la hace la Secretaría de Educación Nosotros vemos una materialización de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Los que estamos aquí conformamos todo un grupo pedagógico y de investigación Realizamos un trabajo que afecta el PI de todas las instituciones A la inclusión de la transversalidad de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos La Cátedra nos va a permitir entonces aportar un granito de arena A esta multiviolencia que se viene generando dentro de las instituciones En la medida en que podamos reducir el índice de discriminación En la medida en que podamos reconocer que en un país plurietnico y multicultural Es necesario y que ya es hora de que podamos vivir en paz Estamos constituidos en una mesa de estudios afrocolombianos Y como propendemos de que esta Cátedra sea de manera transversal Para que todos desde su óptica aportemos al desarrollo y al bienestar del pueblo colombiano Hemos hecho evidente que el concurso y el liderazgo de los docentes de ciencias sociales Va a ser fundamental Nosotros esperamos también que a partir de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos También existe el compromiso y la tarea impuesta a cada uno de los docentes y estudiantes De las instituciones educativas para que haya respeto, para que haya convivencia Para que no haya el mínimo asomo de racismo o de exclusión Por cualquier situación o evento que se presente al interior de las aulas de clases Hoy en el día de la afrocolombianidad Le voy a dar un saludo muy especial a todos los habitantes del eje cafetero Quiero decirles que me siento muy orgulloso de hacer parte de esta comunidad afrodescendiente Y a todos ustedes les agradecemos tener en cuenta este día para nosotros que resalta nuestra cultura Con la energía de nuestra gente y unidos en la diferencia, construimos la paz Muchas gracias a todos aquellos que con sus conocimientos y perseverancia Mantienen vivas las raíces afrocolombianas Y yo les cuento que en días pasados en el municipio de Montenegro Se realizó la celebración del Día Mundial del Reciclaje Gracias a la Fundación Chic Chan se pudieron reunir diferentes empresas y fundaciones Que trabajan en pro del medio ambiente para nuestra comunidad La Fundación Chic Chan es una organización ambiental Que se creó hace ya cinco años acá en Montenegro Y pues velamos por todo lo que es el medio ambiente Y tratamos de estar presentes en las actividades ambientales del municipio Y promoviendo la cultura pues acá en Montenegro Llevamos ya cuatro años consecutivos celebrando este día tan importante Y lo que buscamos es generar en todo los habitantes del municipio Pues como esa conciencia de hacer todo el proceso de reciclaje desde la fuente Por eso hoy queremos hacer talleres, queremos enseñarle a los estudiantes Queremos involucrar a toda la población en el tema de separación de los residuos De cómo aprovechar los residuos sólidos que a veces consideramos basura A fin de concientizar de que la gente adquiera conocimiento Sobre todos estos materiales que se pueden reutilizar Que los podemos volver a reciclar y darle un uso muy práctico en nuestra actividad diaria Nosotros nos creamos debido a una necesidad que vimos que el municipio necesitaba Y pues motivados por esto estamos pues impulsando y resaltando lo que hace el municipio Y no solamente la fundación sino otras entidades, instituciones educativas Y pues la empresa de aseo y todo esto, cierto Y como proyecto piloto que distingue a la fundación Pues tenemos el evento que se llama Recicla por el Rock Que es un evento ya grande y se hace cada año en el municipio Esta actividad que vemos acá queríamos como resaltarla Porque hoy se celebra el Día Internacional del Reciclaje En muchas partes no lo hacen significativo Y nosotros pues queríamos que Montenegro con este proceso que lleva con la fundación Se resalte el tema del reciclaje y la gente pues tenga en sí esa cultura Estamos trabajando la marroquinería Marroquinería es todo lo que tiene que ver con la transformación Y elaboración de productos a partir del cuero Vamos a las curtiembres de la María Allí compramos los retales de cuero o pedazos de cuero Le hacemos un proceso de transformación Los cortamos, le damos forma rectangular o cuadrada Los marcamos, perforamos con un sacavocados Y empezamos a coserlos Es así donde podemos tener artículos como hamacas Bolsos, billeteras, correas, sandalias Queremos convocar a la población a que traiga cuadernos usados Para cambiarles por cuadernos nuevos Entonces esa es como la idea Que hoy todos traigamos cosas que consideramos basura y las aprovechemos Bueno, en el día de hoy se integraron dos instituciones educativas Que se eligieron como representativas en el municipio En qué están haciendo esas instituciones por el medio ambiente Desde acá vemos una muestra de ello También vemos una muestra que es invitado Barcelona Que es un municipio pequeño Y desde allí también están trabajando en el manejo de residuos sólidos Acá está el comité de cultura de ese municipio Nosotros hacemos esto para que la comunidad entienda De que debemos mantener un municipio limpio Organizado y mantener el río Roble protegido De todos los vertimientos y contaminaciones Para poder nosotros suministrar un agua más limpia y más saludable Darles a entender a las comunidades Que en equipo podemos trabajar juntos para ver un futuro mejor Hay que convocar a la población Hay que abrir el tema a todos los públicos Sobre todo a los niños Porque ellos pues son en realidad los que están en casa Generando esa, como ese mensaje a los adultos Creo que son los niños, los estudiantes a los que hay que cambiarles Bueno, el mensaje que dejamos hoy entre todas las organizaciones Es de que podamos adquirir y ser parte de una cultura del reciclaje De que nos pongamos a la vanguardia como otros países Donde lo primordial es reciclar y no desperdiciar esos residuos Que a diario salen Porque salen toneladas y toneladas que se van al relleno sanitario Hay que adquirir esta cultura Y tener mejores hábitos ambientales Porque hoy en día el planeta está en unas condiciones Que no son muy favorables para él Entonces también la motivación de la fundación En tocar este tema Y decirle a la gente reciclemos y cuidemos el planeta Chic Chan, su fundación es la energía de nuestra gente ¿Sabías que hoy en día el reciclaje se está convirtiendo En un factor fundamental de la cultura ciudadana? Recuerda que todo lo podemos reutilizar Así lo hacemos en la EDEC Vamos a ver unos mensajes institucionales Y ya volvemos con más de toda la energía de nuestra gente La energía de nuestra gente Y recuerde nuestras líneas de servicio al cliente 115 desde Armenia 018-910-115 fuera de Armenia 036-746-4300 Desde su teléfono celular Y no olvide visitar nuestra página web www.edec.com.co Contratistas y acreedores de la empresa de energía del Quindío Nos permitimos informarles Que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas Es hasta el día 20 de cada mes EDEC La energía de nuestra Él es un respetadísimo empresario de la región De una trayectoria casi impecable Es el modelo a seguir de sus hijos Su esposa lo apoya siempre Solo cometió un error Hoy es buscado por robo de energía Porque lo nuestro es nuestro No defraude Denuncia el robo de energía 018-910-115 Pague en las oficinas De la empresa de energía del Quindío Las facturas de UNE Telefónica Telmex Movistar Y Efigaz Un servicio sin costo adicional EDEC La energía de nuestra gente Contratistas y acreedores de la empresa de energía del Quindío Nos permitimos informarles Que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas Es hasta el día 20 de cada mes EDEC La energía de nuestra gente Entendí que es responsabilidad social Cuando descubrí que con el trabajo comunitario que contrata EPM Con la gente de los barrios Le mejoran la vida a los que viven ahí Devolvemos en beneficios lo que pagas por los servicios Esto es responsabilidad social empresarial Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día Denúncelos inmediatamente en el teléfono 018-910-115 Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente Denuncia el hurto de nuestra infraestructura eléctrica EDEC La energía de nuestra gente Si conoces algún caso de hurto o fraude de energía y transformadores Comunícate inmediatamente con nuestras líneas Y continuando con nuestro programa ¿Sabían ustedes que vivimos en uno de los paisajes protegidos y buscados por miles de personas? Ellos han visto en nuestro Quindío la tierra de los infinitos verdes ¿Pero por qué somos hoy Paisaje Cultural Cafetero? ¿Y qué nos ha dado a conocer ante el mundo? Paisaje Cultural Cafetero No es más que un área determinada de un territorio que ha sido alterada o unificada por la acción humana De esta manera el Paisaje Cultural Cafetero Comprende cuatro departamentos que son Caldas, Rizaralda, Quindío y Valle Son 141 mil hectáreas de área principal y 207 mil hectáreas de área de amortiguamiento ¿Qué fue lo que la UNESCO inscribió en la lista de patrimonio? Un conjunto de atributos que hacen parte del paisaje cafetero Que son considerados excepcionales en el mundo entero Solamente hay tres paisajes que tienen esa declaratoria El primero es el paisaje agavero en México El segundo es un paisaje cafetalero fósil Porque ya no se cultiva café allá en Cuba Y el tercero es el nuestro Un paisaje vivo Un paisaje en donde los protagonistas del paisaje Son los recolectores de café Que con su trabajo embellecen la arquitectura Son cada una de las personas que aquí habitan Hay que tener muy en cuenta, y esto es muy importante Que cuando la UNESCO inscribe en la lista de patrimonios de la humanidad Es porque ya hay serias amenazas que están atentando contra ese patrimonio No podemos decir que el patrimonio cultural cafetero Se decretó o se escribió en la lista porque ya esto era la maravilla No, realmente era porque ya se detectaba una amenaza Que tendía a desaparecer este patrimonio Este paisaje, por ser un paisaje vivo Está sometido a revisiones periódicas de la UNESCO Este país no está en indicadores donde haya un cumplimiento de unas metas claras Por ejemplo, de que si haya áreas sembradas en café Que se siga manteniendo el café de montaña Que se siga manteniendo la calidad del café colombiano Que siga vigente la institucionalidad cafetera Los comités municipales, los comités departamentales La Federación Nacional de Cafeteros El departamento del Quindío cuenta con 11 municipios Dentro del área principal del paisaje cultural cafetero El único municipio que no está inscrito en este paisaje O que no está dentro del área principal ni área de amortiguamiento Es la Tebaita Yo los invito entonces para que investiguemos Y tratemos de descubrir Qué es lo que hace excepcional a este paisaje Para que lo podamos compartir con familiares, con amigos Con los visitantes Que aquí llegan a este departamento tan bello como es el Quindío Para que entendamos con mucha profundidad y con mucha conciencia Cuáles son esos atributos, cuáles son esas características del paisaje cultural cafetero Vívanlo, disfrútanlo y compártanlo con sus amigos Yo invito a todos los quindianos y a todos los colombianos Porque el paisaje cultural cafetero es un patrimonio No solo de esta región, sino del país Es más, es un patrimonio de la humanidad A que contribuyamos de manera efectiva con su preservación Enterándonos mucho más de qué es el paisaje cultural cafetero Hay que tener en cuenta también que esto está compuesto por paisaje y por cultura Que sigan manteniendo las tradiciones propias del paisaje cultural cafetero Que la arquitectura tradicional de la colonización antioqueña Que se ve en la mayoría de estos poblados no desaparezca De ahí la importancia de declarar los bienes culturales de la nación Para que los propietarios de estas edificaciones tengan recursos Que le puedan hacer mantenimiento Y puedan continuar manteniendo vivas estas expresiones culturales Así mismo la literatura, la poesía, la pintura, las artes plásticas Que indudablemente que hacen un papel O que integran también estos atributos del paisaje cultural cafetero Es fundamental que se mantenga estas tradiciones entre las generaciones Por eso para la preservación del paisaje cultural cafetero Es fundamental la energía de nuestra gente Además de tener un espléndido café Contamos con una arquitectura hereditaria de la colonización antioqueña Y por supuesto múltiples atractivos turísticos para cuidar y visitar en familia ¿Tú practicas algún deporte? ¿Alguna vez has practicado tenis? Nuestro equipo de producción fue invitado a una de las mejores academias del fin día Para conocer sobre su origen y cómo se practica este deporte Que nos trae tanta salud y por supuesto muy buena energía Bueno el tenis es un deporte, es de los deportes más completos que hay Junto con el básquet puede ser que es de los deportes más completos Es un deporte muy activo, es un deporte muy saludable, es muy divertido Así que es uno de los mejores deportes que hay para practicar Además de que es un deporte fácil y en estos momentos es un deporte económico Que la gente puede venir a jugar a una de estas academias muy barato Desayunamos, nos venimos a la academia, empezamos a las 6 Normalmente tenemos clase de 6 a 11, 12 del día Vamos, almorzamos, descansamos y a las 3 otra vez estamos en la academia Y trabajamos de 3 a 6 Tengo un hijo que tiene 20 años, él fue el primer campeón nacional que tuvo el Quindío Y de los, pues a nivel nacional fue número 1 Fue número 7 a nivel suramericano En este momento está estudiando en Estados Unidos, becado por tenis Él estudia en una división 1 Que es muy importante pues ser división 1 en Estados Unidos Sí, es un deporte para todo el mundo y para todas las edades En este momento pues nosotros tenemos un programa de adultos mayores Y tenemos señores que tienen 90 y algo de años y practican tenis Y también pues empezamos a los 4 años más o menos Tenemos alumnos desde los 4 años hasta los 90 y pico de años O sea que es para toda la vida y cualquier persona lo puede practicar Practico el deporte del tenis hace aproximadamente 10 años Empezamos un poco tarde En consecuencia pues quedan algunos vicios del comienzo del deporte Más que todo pues nos atrae aquí el entusiasmo Y el hecho de querer hacer deporte El tenis como todos los deportes es muy saludable Es un deporte que nos baja el estrés Nada más de que estamos sudando Nos está alimentando el cuerpo Dice que si juego tenis el corazoncito va a durar un poquito más Es un deporte para el corazón realmente El estado físico me va a ayudar también No me va a dejar subir mucho de peso Entonces es un deporte muy recomendable Aproximadamente me vinculé aquí al lado de Julio hace 8 años Pero me ha motivado a soñar, a seguir adelante Me ha dado buenos consejos Ser Cádiz consiste en recoger bolas Arbitrar partidos Ser amables con las personas Y ser uno de los mejores Los mejores Cádiz Bueno invitamos a toda la gente a que haga Que haga tenis Los invitamos a la academia Que vengan, nos acompañen Es una Pues hemos sido catalogados como una de las mejores academias de Colombia Por los resultados que hemos tenido O sea que hemos tenido deportistas muy destacados Inclusive en este momento tenemos a un jugador que está a 300 del mundo A nivel juvenil Que es un puesto, un ranking demasiado importante para el Quindío Y para Colombia Entonces los estamos invitando A que vengan, a que traigan sus niños A que hagan este bello deporte Eso, ¿listos? Mi espalda me hagas Dejare que bebo Dejare que lo sé En la Academia Julio Varón tenemos la energía de nuestra gente Bueno amigos y recuerden que es muy importante practicar cualquier deporte y que por supuesto este vaya acompañado de una buena alimentación No olviden escribirnos a nuestro correo electrónico Mi nombre es Sara Zuluaga y nos vemos la próxima semana con más energía de nuestra gente